Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Fecha 5 del torneo Apertura 2013 de la Primera División, sin jugadores sancionados por implicación en arreglo de partidos. Veamos el resumen de cuatro partidos. Jornada 5 del torneo Apertura 2013. Sin los jugadores suspendidos por su posible implicación en arreglo de partidos de selección nacional, se jugó esta fecha. En el estadio Las Delicias, FAT derrotó a domicilio tres goles por dos a Santa Tecla. Los tigrillos abrieron el marcador sobre el primer minuto de juego. El colombiano Jefferson Viveros sorprende a los tecleños marcando el 1 a 0. Gol de Camerino. Más tarde, cuando se jugaba el minuto 19, Alex El Cacho Larín, en cobro de tiro libre, anota el 2 por 0. Los tigrillos tomaban una venta cómoda. Santa Tecla reacciona al minuto 23. Kevin Santamaría, a corta distancia, FAT ganaba 2 por 1. En el complemento, sobre minuto 65, el defensor tigrillo, Alexander Mendoza, marca en propia meta para poner las cosas. FAT 2, Santa Tecla 2. Sin embargo, cuando se jugaba el minuto 80, aparece el eterno William Reyes para marcar el gol de la victoria tigrilla. FAT 3, Santa Tecla 2. Los tigrillos son terceros con nueve puntos. Santa Tecla octavo con tres unidades. Mientras tanto, en el estadio Jorge Suárez, el local Isidro Metapan venció 2 por 1 a Dragón. Los cementeros abrieron la cuenta sobre minuto 69, con definición de Nicolás Muñoz. Los verdolagas empataron tan solo cuatro minutos después con gol del colombiano Mario Sergio Angulo. Las cosas estaban uno por uno. Pero cuando se jugaba el minuto 78, Nicolás Muñoz, en ejecución de tiro libre, anota su segundo gol de la noche para darle el triunfo Metapan 2 por 1 sobre Dragón. Los cementeros llegaron a nueve puntos. Son cuarto lugar. Dragón es sotanero con tres unidades. Nos cambiamos al estadio Juan Francisco Barrasa. Águila sigue sin ganar. Apenas empató a un gol con los borrarderos de Atlético Marte. Los emplomados se pusieron en ventaja sobre minuto 30, con anotación del colombiano Héctor Amarilla. Águila ganaba uno por cero. Sin embargo, a tres minutos del final, los marcianos consiguen el gol de empate por medio del toque de cabeza de Otoniel Salinas para establecer el uno por uno final. Atlético Marte es segundo con nueve puntos. Los aguiluchos son novenos con apenas tres unidades. Por otra parte, en el estadio Sergio Torres, los toros de Luiz Anger Firpo ganaron por primera vez en el torneo, venciendo un gol a cero a Universidad. La única anotación del duelo llegó cuando se jugaba el minuto 90 más uno. En tiempo adicional, el jamaiquino Jeremy Lynch marca el gol de triunfo Pampero. Firpo llegó a seis puntos. Universidad se quedó con cuatro unidades para la séptima posición del torneo. La jornada se cerró hoy en el estadio Jorge El Mágico González. Los salvos de la alianza líderes se enfrentaban a Juventud Independiente. No pasaron de empate, igualaron a un gol. Llegó la ultra blanca a apoyar al cuadro de los elefantes, que son líderes. Eso sí, tienen jugadores sancionados, se vieron afectados, pero el equipo respondió, aunque necesitaban una victoria este día. El primer gol llegaría por parte de Juventud Independiente en esta jugada sobre minuto 6. Colectiva viene el desborde, el pase, para aquí la habilitación y el disparo con potencia se desvía. Y aquí viene otro disparo y el señor Arturo Albarrán la mete en propia puerta. Gol en contra para poner el 1 a 0 sobre minuto 6. Así las cosas. Juventud ganaba en este momento del partido, pero más tarde sobre minuto 44. En esta jugada de los salvos de la alianza llegaría el empate. El pase en cortito. Aquí viene el señor Arturo Albarrán. Se cae, se vuelve a levantar. El pase atrás. El centro le va a quedar al señor Herbert Sosa. Se fabrica pared de fina derecha para el 1 a 1 sobre minuto 45. Así las cosas. Alianza es líder con 11 puntos del torneo Apertura 2013.